¡Oh! ¡Es demasiado fácil! ¡Despierta, dormilo! Una cosa. Tengo un amigo y... él le dio 50 dólares a su hombre del cable y obtuvo gratis todos los canales de películas. ¿Sabes algo de eso? ¿Se refiere a cable ilegal? Ah... ¿Sí? ¿Quién te dijo eso? Quiero saber cómo se llama. Ah... Olvídalo. Me ofreció un soborno. Lo que acaba de hacer es ilegal. En este estado, si lo procesan, podrían darle una multa de 5 mil dólares o encerrarlo seis meses en una correccional. Oh, por favor, no. No fue así. Solo te saqué conversación. Olvídalo. Solo estaba bromeando y te la creíste. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es demasiado fácil! ¡Despierta, dormilón! ¡Huele las sales! ¡Ja, ja, ja! ¡Te lo conectaré! Solo un hombre haciéndole a otro hombre un favor. ¡Qué simpático! Porque tú eres amable. Te sorprenderías cuántos clientes me tratan pésimo. Como si fuera un maldito fontanero. Mi número de localizador personal. Solo para algunos clientes elegidos. Nunca llames a la empresa. ¡Te dejarán esperando! Gracias. En serio. Voy a recomendarte muy bien. Oiga, quizás lo lleve al satélite alguna vez para mostrarle cómo funciona esto. Es realmente increíble. Seguro. Deberíamos hacerlo algún día. ¿Qué tal mañana? ¿Mañana? Mañana no puedo. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a sentar a llorar por su ex? No. No. Ok. Creo que me excedí. Lo siento. No, no, no te excediste. ¿No? ¡Genial! Pasaré a las 6.30. Hay 24 salones de clase. Cada uno puede convertirse en una casa de 130 metros cuadrados. El lugar tiene una piscina olímpica, dos canchas de tenis, un gimnasio y un escenario. Por si los residentes deciden que quieren presentar Oklahoma. Oklahoma. Y lo más importante es que la estructura está disponible por ejecución. Si hacemos una oferta en efectivo, vamos a robárselas. Sí. Bien. ¡Hey, Steven! Público difícil, pero los conquistaste. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Puede ser que hayas tenido un pequeño altercado doméstico? Sí. Robin y yo pasamos por un mal momento y me mudé. Creo que es solo temporario. ¿Puedo ser directo? Si apruebo este proyecto y tú lo arruinas, no será mi responsabilidad. Te tengo toda la confianza del mundo, pero tú me entiendes, ¿no? Tranquilo.